Candy Candy The Final Story, epílogo, para El Príncipe de la Colina, página 214. Aunque se recomendó hablar de forma más natural, ¿cómo puedo sentirme nerviosa al escribirte al Príncipe de la Colina? De acuerdo, vamos a calmarnos. Querido Príncipe de la Colina, gracias por haberme respondido tan rápido. El señor William Albert Andry no hace más que sorprenderme. Para una persona delicada como yo, 10 corazones no serían suficientes para resistir todas estas revelaciones. Creo que a partir de ahora, siempre lo llamaré tío abuelo. Por lo menos, deberá aguantar eso. Sin embargo, debo admitir que la forma en que me reveló la verdad fue maravillosa. Estábamos en la colina de Pony donde te conocí por primera vez. Justo como ahora, había un cielo azul, claro, y se podía oler el perfume de la hierba. Cuando aquel día, el tío abuelo se presentó sin previo aviso en el hogar de Pony. Comencé a sentirme inexplicablemente nerviosa. Las directoras se apresuraron inmediatamente a preparar el té y galletas. Pero yo me quedé allí parada y embobada cuando el tío abuelo entró al orfanato. Su expresión me pareció extrañamente diferente a la habitual. Era como la de un niño, a veces. Disfruto tratándolo como si fuera un hombre anciano, pero en realidad parece mucho más joven de su edad. Solo que, en aquel momento, decir que parecía más joven, tal vez, no es la expresión correcta. No consigo explicarme bien, en cualquier caso, parecía diferente e hizo que mi corazón diera un vuelco. El tío abuelo rechazó el té que le ofreció y me dijo, con una expresión seria, Candy, vamos a la colina de Pony. Al recibir aquella invitación, sentí dentro de mí un indefinido presagio, pero nunca hubiera imaginado lo que pasó después. Cuando llegamos a la colina, nos quedamos un momento en silencio. Después, armándose de valor, se volvió hacia mí y con una sonrisa tímida dijo, Candy, ¿no crees que es hora de devolverme el broche? El tiempo volvió atrás en un instante y me volví a ver como una niña. Mientras lloraba ante mis ojos, estaba el príncipe de la colina y me estaba sonriendo. No pude evitar romper a llorar, y entre lágrimas, le pregunté inmediatamente, Yo... soy más bonita cuando sonrío, ¿verdad? Con los ojos llorosos, tú me respondiste. Ahora... eres más bonita incluso cuando lloras, pequeña. Tu voz... estaba un poco quebrada. Sí, esa era la voz del príncipe. Sin duda era su forma de hablar. Esa voz... había estado siempre ahí a mi lado. Siempre la escuché, pero nunca había notado nada. Pero entendí finalmente... Porque siempre consigo serenar mi corazón. Del mismo modo que también entendí... Porque el tío abuelo me pareció diferente. El hombre que apareció súbitamente de la colina de Pony... No era el tío abuelo, sino el príncipe de la colina. No podía dejar de llorar. Pero esta vez, eran lágrimas de alegría. Príncipe... Eres terrible. En casa, de la magnolia, te mostré mi precioso broche muchas veces. E incluso, hablé de ti. Si mal no recuerdo... Un cierto señor... Señor Albert... Se quedaba allí escuchando sin más. ¿Quién sabe si él... ¿Aquel momento ya había recuperado la memoria? Tengo que aprovechar este momento para hacer todas las preguntas posibles. El silencio... Seguiste mirándome dulcemente hasta que dejé de llorar. El viento soplaba en la colina... Y era agradable sentirlo sobre mis mejillas mojadas. No podía creer... Que bajo ese silo azul claro... Tuviese a mi lado a mi príncipe de la colina. Estaba cautivada por semejante visión. Entonces... Desde el pie de la colina... Llegó el ruido... Del claxon que hizo sonar George... Y volví a la realidad. Bah... Siempre soñé... Con encontrarte de nuevo para poderte preguntar... Tantas cosas... Me gustaría saber qué estás haciendo ese día. ¿Por qué desapareciste de repente? De hecho... ¿Por qué? Pero me pondré al día en nuestro próximo encuentro. Ahora sí que tengo muchas cosas que esperar con ganas. Cambiando de tema... Pronto será mayo... Y la colina de Pony estará lleno de flores. ¿Qué día se avecina? Exactamente... Es el cumpleaños de una cierta persona. Y lo digo en voz alta. Bueno, querido príncipe... Príncipe de la colina... Ahora te lanzaré un hechizo. A la hela... Bla bla... Era agora bon... Ese día tendrás que venir al hogar de Pony. Para reunirte con una chica que es bonita cuando llora... Y cuando sonríe. El regalo que llevas... Será unas vacaciones. Deberás pasar con ella mucho tiempo y hablar de muchas cosas. La magia funcionará. Espero. Ganti.